Hola familia, amigos, amigas, los mayores sobre todo de esta gran familia de la Fundación Agua de Coco. Bueno, ya me conocéis, José Luis Girao, presidente de la Fundación, y aquí en mi casa, desde Madagascar, os queremos enviar un abrazo enorme, todo el cariño posible a todos vosotros y vosotras, de parte de los miles de beneficiarios y beneficiarios de la Fundación y de todo el equipo. Sabemos que en España estáis confinados desde hace varias semanas y la situación ha sido y está siendo muy complicada. Nosotros también estamos confinados y estoy intentando, con la medida de las posibilidades, arreglar y organizar todo este sistema y esta problemática que empezó en Madagascar hace ya unos 10 días y resolviendo muchísimos problemas. Ya sabéis que uno de ellos, de los más importantes, es que nuestros beneficiarios, la mayoría no tienen ni casa. Os he imaginado la situación. Bueno, pues queríamos deciros que, por favor, sigáis en casa y que nosotros esperamos que dentro de muy poquito podamos salir todos de esta situación y podamos seguir una vida muy normal como la que hemos tenido hasta ahora. Un abrazo fuerte a todos y a todas desde Madagascar. Madagascar.